Olvidaremos la mitad de mí, te contaré cómo llego a su fin Acabarás con esta situación, déjame despedirme de esto Olvidaremos la mitad de ser, tantos años en mitad del cuento Estoy perdido ahora no sé quién es, ese niño que me inventó Olvidaremos la mitad de ti, desnudando todos los complejos Ahora ya solo queda reír, pero poco a poco nos va consumiendo Te doy las gracias por dejarme volar, olvidándonos de quiénes serán Gracias por ser parte de un trozo de mi guerra Tengo la tranquilidad de haber vivido, cada paso como un manuscrito No voy a olvidarme jamás, ni que sea respirar contigo Ese aire que fue nuestro abrigo, cada paso que pise contigo Ahora son huellas que nos quedarán Y tantas cosas te quiero contar, estoy temblando ya no puedo más Acabaré con esta sensación, déjame matarte a versos Olvidarás un trozo de mi piel, donde guardé todos los secretos Estoy perdido ahora no sé qué hacer, eres mi agua en el desierto Olvidaremos las noches de abril, donde fuimos fuertes sin saberlo Ahora ya no te acuerdas de mí, pero sé que en realidad me llevas dentro Vacío como la canción de Vic, sensaciones que se desesperan Gracias por ser parte de un trozo de mi guerra Tengo la tranquilidad de haber vivido, cada paso como un manuscrito No voy a olvidarme jamás, ni que sea respirar contigo Ese aire que fue nuestro abrigo, cada paso que pise contigo Ahora son huellas que nos quedarán Ya nos quedará, ya nos quedará Hey Cuesta desprenderme de tus días, cuesta desprenderme de tu olor Igual te estoy hablando y ni me miras, espero que te acuerdes de quién soy Cuesta desprenderme de tus días, cuesta desprenderme de tu olor Igual te estoy hablando y ni me miras, espero que te acuerdes de quién soy Tengo la tranquilidad de haber vivido, cada paso como un manuscrito No voy a olvidarme jamás, ni que sea respirar contigo Ese aire que fue nuestro abrigo, cada paso que pise contigo Ahora son huellas que nos quedarán Que nos quedarán, que nos quedarán No voy a olvidarme jamás, no voy a olvidarme jamás, ni que sea respirar contigo No voy a olvidarme jamás, ni que sea respirar contigo No voy a olvidarme jamás, ni que sea respirar contigo